Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste, mujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Ruja, ruja, brujita Tú me hiciste, mujería ¡Demonio! Tú me hiciste, mujería Me chaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, mujería Que me va por aquí, se sube por allá Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Amables televidentes, sean todos ustedes bienvenidos A este espacio, mi espacio Yo fumo, yo fumo Yo le fumamos, Cristo bendito Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr Ayer se vivió una jornada de parálisis total En toda la República de Colombia Y otros países sicumvecino Siculejano Y sicumalejo ¿Ya me entiendes? En toda parte del mundo Protestaron los colombianos Contra el nefasto gobierno Del señor Yuque Que en el año y pico que lleva No ha hecho absolutamente Nothing De nothing ¿Ya me entiendes? Nada De nada Y después que vimos Todo lo que aconteció en el país Nos sentamos a ver las noticias Nacionales E internacionales Y que tristeza Lo que aconteció en la ciudad de Cali Donde unos avándalos Etándalos o vándalos Quisieron destruir la ciudad Y así sucedió también Pero con mucha más Baja la tensión En otras ciudades del país Pero que alegría Que felicidad Que gusto Saber Que en Turí Turán Se vio una jornada pacífica Llena de folclor Llena de señoras Póngame aquí al lado de acá La imagen Póngame aquí Eso aquí Así Sí Llena de amor Llena de señoras De gozo De alegría O sepa en este pedacito O sepa en este pedacito Bueno O sepa en este pedacito Póngame la nata de Milo Póngame la nata de Milo Póngame la nata de Milo Pero con canales Vue una latina Póngame la nata de Milo Póngame la nata de Milo Si lo vieron, el amigo aquel con el guancho y la otra que dijo canadero, así la pasamos aquí, así la pasamos aquí. Ella le dijo eso y él le contestó lo otro. La pasamos pacíficamente. Desafortunadamente, en horas de la noche, yo ya estaba privada, cansada de gritar y gritar y gritar. Siempre que marchamos, siempre que marchamos, la gente pregunta, la gente pregunta quiénes son ustedes, quiénes son ustedes y le contestamos y le contestamos. Somos colombianos, somos colombianos muy decepcionados, muy decepcionados de este gobierno, de este gobierno que es muy nefasto, que es muy nefasto. Cantamos toda esa arenga, se llama eso, arenga, arenga y arenga. Y hoy me levanto con la noticia que hubo dos muertos y tres heridos en el sector del éxito. Y esa es la noticia que han sacado a nivel nacional e internacional, que debido al paro en Buenaventura hubo dos muertos y tres heridos. Esa es la noticia. Ni el noticiero Calacol, ni RCN, ni Noticia 1, ni CMI, mostraron la alegría, el gozo de los buenavereenses. Colocaron la Barranquilla, que sí lo hizo, como gran ciudad, ejemplo. Claro, allá están los chalos. Pero acá nos mostraron el folclor y la alegría. Allá están los chalos. ¿Sí me entiendes? Pasaron la avena pacífica en Barranquilla, que fue excelente. Pero ¿por qué no pasaron los de Buenaventura? ¿Por qué no pasaron los de Buenaventura? Es la pregunta que yo me hago. Solamente sacaron muertos en Buenaventura, debido a... Y los dos muertos en Buenaventura, opacó el vandalismo de Cali. Pero lo más triste de todo, lo más triste de todo, es que hay un representante de Buenaventura, y le voy a decir con nombre propio, el señor Milton Angulio Vivero. Miren lo que colocó en su cuenta de Facebook. Dice, Ministro de Defensa, confirma la muerte de dos ciudadanos buenavereenses. Con todo el respeto que usted me merece, señor Milton, y usted sabe que aquí no me gusta mencionarlo porque usted es un malagradecido. ¿Sí me entiende? Pues yo le pregunto a usted, señor Milton, el representante que usted, ¿no? Usted lo maneja con todo remoto, y eso usted tiene que decir a los que llegan allá, y no pues lo saca. Las que no las tienen, pues tienen que colocar esas cosas, ¿no? ¿Por qué usted no colocó en sus redes sociales lo que se vivió en Buenaventura en el Sena? Muestremos el representante de Milton. Alguien que le mande esto, alguien que sea amigo él, que le mande esta, esta, esta. Mándele esta, esta, mándesela, mándesela, mándesela esta. Sería bueno, señor representante, Milton, que usted en sus redes sociales también sacara las cosas positivas de Buenaventura. Que usted comentara de las cosas positivas de Buenaventura. Que usted hablara bien de Buenaventura. Y no pegase lo que dicen los ministros. Tenga gallardía también. Tenga gallardía en muchas de las cosas positivas de Buenaventura. ¿Por qué no sacó en sus redes sociales que Buenaventura se vio un paro pacífico? No hubo pelea, no hubo disturbio. Los hechos que acontecieron, porque aquí todo el mundo terminó a las seis, a las seis se terminó todo. Los hechos que acontecieron fueron hechos aliados, aliados de la arenga, de la marcha y el buen Franco que se vio en Buenaventura. Bueno, el hombre sacó en su muro, en su muro es de él, no puede sacar lo que crea también. A nadie le va a obligar a que saca otra cosa. Pues también es que hable la realidad porque representa a la gente de Buenaventura. Bueno, a usted. A usted. Bueno. Ay no, carajo. Cuando uno está obligado, está obligado. No, carajo. Ay no, 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 no. Y los noticieros nacionales. Y no lo digo por los corresponsales que tienen aquí, por los periodistas que hay aquí, que son corresponsales de RCN, de Caracol, de CMI. No, no lo digo por ellos porque ellos pueden mandar la nota por allá llegar y ¡prum! y la mocha. ¡Ah no! Necesitamos cosas malas de Buenaventura. Y los periodistas no pueden sacar cosas así. ¿Se me entiende? Si fuera así otra cosa más peor, ¡Ay! Buenaventura estaría dando la vuelta al mundo como tanto ahora por los dos muertos que hubo. ¿Quiénes son los muertos? No sé quiénes son. Lamentables desde todo punto de vista. ¿Sí me entiende? Son seres humanos. Hoy hay familias que están llorando en las muertes. No se apoya de condolencia para ellos. Pero, manito, lo que se vivió en Buenaventura desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde fue una verdadera fiesta cultural. Y hemos todo una vez más que aquí en Buenaventura son como dice Choquistado. Somos pacíficos. Estamos unidos. Nos gusta la plata, el plátano, la yuca. Vamos a decir esa bandera. Esa bandera. ¡Ah! Y nadie nos imita a nosotros. Todo el mundo quiere hacer lo que hacemos nosotros. Todo el mundo quiere gozar como nosotros. Todo el mundo quiere rumbear como nosotros. Como dice Junoyed. Quieren bailar como nosotros. Quieren tomar como nosotros. Quieren gozar como nosotros. Pero tienen que nacer turín, turán, turín, turán, turín. Así es sencillo. Ya me entienden. Ve a ver. Y ahora miren esto. Esto es lo que más me sorprendió. Esta vaina me mandó a abrir una tatuada de pesadilla. Miren ustedes. Miren lo que dice el presidente. Miren lo que dice el presidente. Un pedacito de lo que dice el presidente ahí Andrés. A pesar de los actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos. ¿De qué? ¿De qué hablas viejo? ¿De qué hablas viejo? ¿De qué hablas viejo? No, 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 no. Los noticieros nacionales solamente están en la nevonatura para cosas malas, la cosa positiva no las resaltan. no la resalta, qué tristeza, qué tristeza, qué tristeza, bueno, hubo cárcel Horacio, no, nunca antes se había dado cárcel Horacio, el presidente no dijo nada, yo pensé que el presidente no habló, incluso, dicho ve como si él tuviera de acuerdo, tuvo de acuerdo con lo que hicieron, o sea, el presidente se unió con la marcha, ay, debe estar pobre Uribe, acharao, 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 coñoque, acharao, 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 coñoque, no, carajo, Francisco Santos, que lo van a cagar desde allá, desde la embaja, porque está hablando pendejada, tiene que colocarle dobladillo a la lengua de santo, no, no, ve a ver, la gente de Buenaventura se fue que para Cali, y que por mí, ve a ver, estuvo peor Cali, la gente de Turín Turán se fue que para Cali, porque aquí en Buenaventura iba a pasar lo peor, que iban a ver los vándalos, que iban a robar, que iban a saquear, y ve a ver, pero si vio, muchos vecinos, los conjuntos residenciales en Cali no se conocían, no se conocían, no se conocían para nada, y ayer Pedro se saludó con Juan, Pedro andaba con una minibusis, Juan andaba con un fusil, Diana andaba con una 9 milímetros, Pastor andaba con un carril, se conocieron los vecinos en Cali allá, no, todo el mundo andaba al mago, todo el mundo andaba al mago allá en Cali, los vecinos se conocieron, estaban a mostrarse madre las almas, otro tenían como 50 granadas, ya, y Antonio, el de Valle y Lili tenía tres bazucas, los vecinos, los conjuntos residenciales en Cali, son los vecinos, no se conocían, ahí se conocieron, ahí no querían, no, 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 el paro según las fuentes oficiales o hasta ayer van a ver si el presidente lo atiende si no lo atiende en enero vuelve y se reactiva el paro en enero dieron las centrales obreras esto no pasa el protagonismo como anda Petro hablando que ya el paro no es Petro si me entiendes la gente se inmovilizó ahora yo hago una pregunta si ya marcharon los que están en contra de Duque cuando Duque va a invitar a los de él a salir porque esto es una democracia y en Venezuela Nicolás Maduro lo hace allá salen los que están en contra de Nicolás Maduro ustedes ven a Andrés Roales en Venezuela y salen un poco gente apoyando lo que ellos llaman que Maduro ha acabado con el gobierno que ha acabado con Venezuela sale un poco gente y sale una marcha en contra de Maduro y luego Maduro habla y sale toda la gente que apoya a Maduro sería bueno que el presidente llamara a su gente a ver si salen a marchar aquí bueno entonces ¿verdad que sale gente? Andaluza se quema y los perritos hoy saludo me pensé para Andaluisa Morales no la ha vuelto a ver después de la quema no la ha vuelto a ver después de la quema ni en las redes sociales se ve ya si ya se hizo viral ya otra vez si van dando videos si criticando el paro y que después más esperarte a Andaluisa si Andaluisa dice algo a favor del paro la sacan del centro de Monpráctico un saludo especial a la amiga Andaluisa que ya me dicen que está recuperada totalmente ya puede mover las manos porque con ella quemada que me metió manita bueno ya sabe que no puede apirar más o puede apirar el próximo año oye Andaluisa lo sale ni para el consejo ni para lavar ahora en la Junta de Acción Comunales Andaluisa que aspira a la Junta de Acción Comunales para que se sale un saludo cordial para ella bueno vamos a dejar ahí los noticieros vamos a ir a la vaina ahí ya me entiendes ya me entiendes que otra cosa hay por aquí vean llegó de la ciudad de Carcharena mi amigo mi junta mi compa my brother William William toda la reina que lleva no pasa perdí Advás y como William Pelaza se fue con la señorita Valle y la niña quedó entre las 10 primeras y entre las 5 no quedó a decir nadie habló de William más de uno se alegró porque la señorita Valle no ganó o sea la envidia la intriga, la calumnia y la falsead mire este es William Pelaza está bañado en corona William necesitaba hacer relaciones nacionales e internacionales con el mundo de la moda y el reinado con los grandes magnates que manejan el modelaje en este país y William quería arriesgar hace rato a Cartagena y no había podido buscó por un lado, buscó por el otro y no había podido como William llegó a Cartagena y sería bueno que lo colocara en sus redes sociales porque aquí con la gente también no había mucho William Pelaza llegó a Cartagena una vez ganó el festival o reinado del bambuco de la señorita Neiva cuando él gana le manda la foto a mi hermano te veo mi hermano estaba de vacaciones en el eje porque como uno trabaja tiene también derecho a descansar y una vez William le manda a mi hermano la foto y que ganó esta vaina inmediatamente mi hermano te veo llamó a la señora gobernadora Díaz Francisco y le dijo mi junta mi hermanito acaba de ganar ¿cómo así ganamos? y usted no sabía gobernador mío no sabía ¿quién la preparó? William Pelaza mandame el número le mandé el número la gobernadora lo llamó lo felicitó y lo llamó mandó a traer a ¿cómo se llama? a Cali ahí está la foto de William Pelaza con la gobernadora en Cali ¿sí o no? y ahí está la foto de William Pelaza en Cartagena ¿sí o no? con la gobernadora gracias ¿a qué? a la gestión ¿qué hizo hermano? y pregúntele si mi hermano le cobró algún peso a William Pelaza por poder hablar con la gobernadora nada nada porque son acciones así a muchos les lluela pues son gestiones que uno hace por los amigos pero como a Tebelló le llevan las bendiciones imagínense la gobernadora tanto la saliente ni la fascica toro como la que va a entrar la gobernadora llamaron a mi hermano Tebelló que va a Cartagena a lo de Reynado y él le dijo no esto es de William yo creo que sea Cartagena yo tengo a mi reina en mi casa yo para que más reina reina y con apellido reina así que no tengo problema yo no tengo el cacha mi mamá pero mi mamá son yo ay gricho bendito ay entonces William se quedó en Cartagena y William no ganó no William no necesitaba nada William hace rato es un campeón lo que William se ganó en Cartagena ellos lo llamaban cobrían los números de la dirección el whatsapp como he dicho y no se le haga extraño ve a William en próximos reinados internacionales no en Ecuador ni en Perú que son válidos sino en Estados Unidos o allá en Holanda donde nace la reina mi mundo mis universos todas esas cosas ya este muchacho se volvió internacional y lo más de todo es que no se olvida sus raíces ni de dónde viene y es agradecido William constantemente me mandaba la foto y me decía Manito le decía a Tebellón Manito gracias a usted he llegado a Chacar nos han necesitado una oportunidad para mostrar que el talento que él tiene que a algunos le duele allá es aquí está William pero la es munchado mire mire ese video mire ese video cuando la muchacha va bajando y abraza a William la señorita Valle agradecida y aquí no agradecemos nada oye William duerme yo pero William muñoz no William pero William se oye en todas partes se queda dormida no carajo ve a ver y yo no conocía Miami se dice Miami 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 yo no conocía Miami yo no conocía Miami ustedes saben que yo vivo en Nueva York Nueva York es lo mío porque Miami es de más destrato ¿me entiendes? y me han invitado a mí a leer el partido Colombia Perú mire como entré mire esa soy yo entrando al estadio mire mire esa belleza mire esa soy yo en el estadio de Nueva York de Miami en Miami ese lujo no se lo va a cualquier mañicho ve a ver entrando y escúcheme cantando el hino nacional ahí va a cantar mire el hino nacional escuchen escuchen esto oh gloria y más sensible oh jubilo y mortal el surco de los glores el bien termina ya el bien gemida ya oh gloria y más sensible oh jubilo y mortal jesú jesú joder llor 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 en quien germina en la orilla noche la libertad sublime de la mayacha aurora que hecho invencible y la humanidad entera entre cadenas humilde comprende las palabras del que murió en la cruz lor y la llor y la Relajada yo en Miami ¡Ay no! No, no, no Relajada, relajada ¿Qué da eso? Bueno, ahora que en las redes sociales salen Todos los nachores Y en mi hermano te digo yo Y ahí ven que Una persona sale 10 veces con todo Eso es un volume falso ¿No? así que se dice a ellos que son para mí más importantes que mis otros seguidores porque todos los días comentan de mí gracias, ¿saben por qué? porque ven la TV yo ven la Chulti, ven el Bacán y me ven a mí la chavaquera con perfiles falsos hasta de Chile, se hace pasar una que es chilena, otra que hemos hecho ¿qué vamos con papi? el Chavoño Chollo todo perfil es falso ay no, 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 no bueno, vamos a ir por hoy no es más ya saben, mis queridos televidentes, cuánto los quiero cuánto los adoro y hoy que hay un cacerolazo ¿quién está invitando? no sé quién está invitando pero los gremios, el gremio los de los, ¿ah? ¿qué? no aquí dieron los dueños de FECODE, dieron, FECODE dijo que nada, nada, de nada, que hasta llevo el país que hasta llevo el paro que hasta llevo el paro así que ni FECODE ni nadie está en la FECODE, ni la federación ni nada, vaina FECODE lo que está buscando es sus votos sus votos, sus votos aunque nunca va a ser presidente ya, lo que es huevo es FECODE no va a ser presidente ni FECODE, ni FECODE ya esos dos quedaron descalchados a ustedes muchas gracias por la atención brindada yo soy la tabaquera porteña chao, chao yo quiero mucho que tú me tienes temblando de noche y de día tú me hiciste mujería me quieres mandar pa' la tumba fría tú me hiciste mujería ruja, ruja, brujita tú me hiciste mujería ruja, brrr, demonio tú me hiciste mujería me chaste, no sé qué es la comida tú me hiciste mujería siento una cosa fría tú me hiciste mujería que me va por aquí y se sube por allá tú me hiciste mujería yo me chaste mujería tú me hiciste mujería amables televidentes sean todos ustedes bienvenidos a este espacio mi espacio, nuestro espacio de Bellú y la Comunidad un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz del gente quiero felicitar hombres, mujeres, niños jóvenes, adultos a todos, a todos a todo el mundo que salió ayer pacíficamente a marchar aquí en Buenaventura mil gracias por ese cariño, amor que hiciste usted no solamente por usted mismo sino por el resto de la ciudad los comerciantes quedaron tranquilos porque saben que no pasó absolutamente nada durante la jornada del paro que comenzó a las 8 y terminó a las 6 aquí en Buenaventura empezó a las 8 y terminó a las 6 lo que pasó después fueron casos aislados muy lamentables pero fueron aislados lástima lástima que los noticieros nacionales no hayan pasado no hayan pasado las cosas positivas que se dividió aquí en Buenaventura con nuestra música del pacífico somos pacíficos somos pacíficos somos pacíficos vamos a mostrarles lo que los medios nacionales no mostraron tanto lo que pasó en el gallinero como lo que pasó en el punto de concentración que fue en escena como se vivió como se gozó pacíficamente de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde aquí en TV yo y la comunidad se lo contamos no hayan pasado no hayan pasado en whole no hayan pasado no hayan pasado no hayan pasado en call getting to a la mañana entonces Él no tiene que mandar que no hayan pasado ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!